Cuando el señor intendente se postuló, nosotros habíamos pedido el lugar aquel que está en la esquina para los chicos del barrio, porque acá de cerca no tenemos una cancha, tenemos que estar cerca del barrio San Carlos, está arriba adelante que está el barrio Tupac, y era muy lejos para los chicos de esta zona que está al fondo, y entonces pedimos, él nos puso la cancha, puso unos reflectores, pero había que limpiar, le pedimos la máquina que pase, que saque los escombros que están ahí, no sé si quieren ir después a ir a ver, y nunca más no vinieron a poner nada, y el tema de la electricidad acá, siempre se corta la luz, y hay gente que se le quema las cosas, y no hay ninguno que el intendente, por lo menos para tener una reunión, creo que con EGESA, todo por el tema de lo que es la electricidad, porque hay gente que se le quemaron las cosas, y el tema de la esquina tenemos un baldío nosotros, que es del barrio, y el baldío se crece en los yuyos, todas esas cosas, y acá un vecino de nosotros tuvo que ir a limpiar, a pasar su máquina, para mantenerlo limpio, y el tema de, no sé, eso es lo que nosotros pedíamos, que haya más control, que vengan a ver, y el tema de los focos, yo hice una nota, y tuve que esperar tres meses para que me pongan el foco del esquí, de este de acá, y después acá no tienen una buena iluminación, están apagados como mechero, me pusieron un solo foco, porque toda la cuadra es oscura. Claro, y esta situación y el hecho de la oscuridad también ayuda a la inseguridad. Y exactamente, porque para el fondo están van chicos, nosotros no sabemos, y la gente, por el tema mismo del robo, todas esas cosas. ¿Hay muchos hechos de inseguridad aquí en el barrio? Sí, porque las veces que hemos llamado por un reclamo, todos nunca vienen. ¿No hay presencia policial? Presencia policial no, porque yo llamé también a la guardia urbana, y no vienen. Me cansé de llamar una noche, llamé como tres veces, y que ya vamos, y eso fue, y después ya los volví a llamar y nunca han atendido. ¿Y ustedes ya han hecho presentaciones por escrito también, para ser pedidos, por ejemplo, por el tema de la canchita? Sí, por la canchita sí, y los chicos al final, por la misma seguridad, como está cerrado ahí, y los chicos tienen que salir a jugar acá en la calle, que no es seguro. Es decir, que solamente en el momento de campaña puso un reflector y un arquito. Sí, la verdad que sí. Acá la gente sabe que lo único, nosotros vamos a pedir que pase la máquina, que ellos tienen la posibilidad por el tema del municipio, todas esas cosas, que pasen la máquina, para emparejar la canchita, todo, porque el chico no puede ir a jugar, porque es todo, para arreglarlo para los chicos. Y no, ahí está todo amontonado, el escombro arriba, todas esas cosas. O sea, que no, tampoco hay presencia desde el municipio. No, 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 habíamos pedido para que venga un... En ese entonces habíamos pedido también para que mande a un chico de personal, porque ahí existe el área de deporte, para que venga a entrenar a los chicos. Y no, nunca se hicieron presencia para hablar con alguien, y no solo conmigo, con algunos de los vecinos, porque yo no tengo chicos, pero hay mamás que tienen acá, hay varios chicos de todas las... De las cuatro cuadras tienen chicos chicos, así que no se han aparecido hasta ahora. El tema de las calles, que está desde la entrada, porque la semana pasada han pasado la máquina, pero pertenece a la parte de San Carlos, o una cuadra han pasado la máquina, y acá en las entradas tienen muchos pozos, no están parejos, no pasan las máquinas. Bueno, en esta parte, dentro de todo, en hecho pasó el año pasado, pero en las partes que bajan y suben las otras calles, están desparejas. ¿Los vecinos piden? Piden los vecinos, pero acá hay muchos vecinos que ya se cansaron de pedir. ¿Los vecinos piden?